Mi nombre es Eugenio Rangel Manrique, quiero desear una feliz navidad y un próspero año nuevo a toda la familia rosarienses y que en cada uno de nuestros hogares reine la paz y la tranquilidad y la armonía y que en el próximo año 2019 sea un año lleno de éxitos y prosperidad para todos que cada uno de nuestros objetivos y nuestras metas se cumplan un feliz año para todos, Dios los bendiga